Gustavo Gaviria era el primo de Pablo Escobar y mano derecha de Pablo, porque Popeye nunca fue la mano derecha de él. Gustavo Gaviria muere emboscado en una finca. Gustavito Gaviria, el hijo de Gustavo, a él lo matan saliendo del centro comercial Obelisco. ¿Por qué? Por el hecho de ser familia, él iba a ir a transportarlo, ya, para cambiarlo de sitio de casa. Lo matan, se lo roban el mismo día que murió Pablo, pero él muere por la mañana y Pablo Escobar muere por la tarde. José Luis es un hermano de Gustavo, él muere en el 94, un mes y 20 días después de Pablo Escobar morir por el hecho de ser familia. Pablo está allá, ya, por eso lo mataron. Si quiere, venga y siga el recorrido, enseguida volvemos y le cuento ya, o como quiera.